Martes de la octava semana del tiempo ordinario. El Evangelio según San Marcos capítulo 10 versículo 28 al 31. La afirmación de Pedro indica orgullo y suficiencia. Probablemente sí. Pedro se siente satisfecho de la orientación y el destino que le ha dado a su vida. Pero lo notable es que Jesús no reprende ni corrige a Pedro por esta afirmación de sus propios méritos y de su autosuficiencia. Jesús reprendió según los evangelios a quienes se sintieron orgullosos y satisfechos por su observancia religiosa de normas y rituales sagrados. En la respuesta de Jesús a Pedro se afirma la generosidad del Padre con quienes deciden vivir como vivió Jesús. Una generosidad que no imaginamos y que Jesús pondera ahí en salsa. Pero es llamativo el paralelismo que la respuesta de Jesús establece entre el por mí y por el Evangelio y la referencia a las persecuciones. La respuesta se refiere a la nueva familia que se crea en torno a Jesús, dejando un hermano encontrar a más. Con Jesús se crean los lazos de una nueva familia. Es evidente que Jesús fue el primero que se dio cuenta de que su vida y su mensaje, al querer darle otra orientación a la religiosidad de los ritos y las leyes, por eso mismo tiene que contar con el conflicto de verse incomprendido, asediados, calumniados, perseguidos. Es el precio que hay que pagar por querer de verdad, arreglar este mundo, luchar contra el sufrimiento, defender a los que sufren. El que hace esto indica a fondo que cree en Jesús, que toma en serio el Evangelio, que tiene fe hasta las últimas consecuencias. Y así fue, desde el llamado original hasta la palabra final, todo queda enmarcado en la Iglesia y para la Iglesia en el seguimiento de Jesús. Es el eje del cristianismo y el camino que nos funde plenamente con Dios en Jesús. No se trata pues de dejar nuestra casa a nuestra familia y todo lo que se posee, sino de dejar aquello que nos impide responder con más generosidad al Señor. Jesús espera de nosotros una respuesta total. En el fondo de la interpretación de Pedro está su concepto interesado, un concepto todavía muy poco maduro. Pregunta acaso una madre cuánto le va a pagar por su trabajo. ¿Pone un amigo precio a un favor? ¿Pasó factura a Jesús por su entrega en la cruz? Los discípulos aún buscan puestos de honor, recompensa humanas, soluciones económicas. Jesús y su Espíritu les irá ayudando a madurar en su fe, hasta que después de la Pascua se entreguen también ellos gratuitos y generosamente al servicio de Cristo Jesús y de la comunidad hasta su muerte. Una experiencia de ese ciento por uno que promete Jesús, la tiene tantos cristianos que desde su condición entregan sus mejores energías a trabajar por el reino de Dios. Ya saben lo que es la generosidad de Dios en este mundo, a la vez que esperan en el otro la vida eterna prometida al siervo bueno y fiel. De un modo especial esta experiencia la tienen los que han abrazado a la vida religiosa o el ministerio ordenado. Como algunos han entrado en la dinámica de este otro género de familia y parentesco, los hermanos y los hijos los cuentan por centenares, donde se aman y están más plenamente disponible para todos, movidos por un amor universal. Jesús promete la vida eterna, después y ya desde ahora una vida plena, pero no asegura el éxito y la felicidad y el aplauso de todos. En todo caso la felicidad del que se sacrifica por los demás, lo que sí promete es la cruz y las persecuciones, lo que vale cuesta. A la Pascua salvadora se llega por la vía cruces del Viernes Santo. El amor muchas veces supone sacrificio, pero vale la pena. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.